¡Ay, qué rico! Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para la zona jugando en el agua, te quiero quemar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me en tu boca, te quiero bañar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te diré tu torta sensación Y cuando la tarde ya se ve, te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me en tu boca, te quiero bañar ¡Ay, qué rico! Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me en tu boca, te quiero bailar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para la zona jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esta sensación Y cuando la tarde ya se ve, te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el calor me en tu boca, te quiero bailar Estoy a tu lado, y cuando estoy a tu lado, el calor me en tu boca, te quedaba Música Música No te metas con mi cu 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 No te metas con mi cu 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 No sé qué tiene su hogar, así que déjame tú Te voy a llevar una marcha, ¡vamos! ¡Qué vamos a hacer, mira! ¡Qué vamos a hacer! ¡Qué vamos a hacer! Yo sé qué tiene su hogar, así que déjame tú ¿Cuándo te pones tu talón? ¡Qué vamos a hacer! ¡Qué vamos a hacer! ¡Qué vamos a hacer! ¡Qué vamos a hacer! ¡Qué vamos a hacer!